mi historia empieza pero como vamos a saltarnos pues cuando me da mucho el camino estoy nervioso ay ya me perdí creo que no voy a poder y estoy grabando sabias no tienes que especificar antes de grabar que quieres decir que estoy nerviosa hola soy yolanda tomé la decisión de compartir mi historia porque considero que es una manera de de evidenciarte aparte de evidenciarte como eres darle el por qué te convertiste en lo que es mi historia que más ha calado en mi memoria es a los 7 años hubo un momento en que mi familia pasó una situación muy difícil en el cual nosotros éramos muy pequeños tenía hermanos pequeños así que terminamos siendo con ella y mi madre estaba embarazada y bueno yo era la mayorcita y bueno tenía que ir con ella para ayudarla bueno entonces este en ese proceso dentro de la cárcel obviamente el maltrato físico ha sido muy 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 duro porque en otras palabras me convertí en en los pies y en los ojos y en su libertad de ella porque porque era chiquita y podía entrar y salir por las rejas iba a ser mercado iba a la farmacia iba iba a comprar lo que necesitara iba a hablar con su abogado para ver el tema de su de su proceso me acuerdo me acuerdo dentro de la cárcel un día no hice bien algo no hice bien las compras y bueno cuando llegué entenderán pues que me fragiló y bueno me golpeó de tal manera que me enfermé y bueno ya las mismas reclusas y la encargada del INPE obviamente le llamaron la atención y decidió en ese instante el INPE separarme de ella y entonces no tenía otro lugar donde ir que una una persona muy cercana a nosotros que era mi madrina que vivía en la ciudad me fui a vivir con ella y créanme que fue creo la una una experiencia más bonita porque era primera vez en mi vida que sentía que en la casa de mi madrina me trataban como supongo lo normal no claro pero tampoco era lo normal que digamos porque yo ayudaba la cocina limpiaba hacía las cosas pero igual creo que ni eso sumaba porque la vida lo que tenía anteriormente no estaba muy bien así que me matricularon una escuela me fui a estudiar y estaba muy bien mi vida hasta que pasaron no me había dado cuenta cuánto tiempo habría pasado y de repente escuchó la voz una voz en la cocina y era la voz de mi progenitora y créanme en ese instante sentí que todo mi cuerpo temblaba temblaba todo mi cuerpo temblaba todo mi ser sentía que mi cuerpo se iba todo mi cuerpo se iba al piso y no quería salir porque yo estaba obviamente al fondo de la cocina había una habitación ahí estaba limpiando y sentí que este sentí su voz de ella y sentir el miedo es ese miedo que no te puedes explicar con palabras me quedé fría y mi madrina me llama para ir yo y bueno sentí la voz la presencia de ella de mi progenitora me refiero así a ella porque debería decirle mi madre no pero es lo que yo siento eso es la manera como quiero expresarme porque ese es el sentimiento que ella ha dejado en mi no creo que sea resentimiento sino porque creo que una madre no haría eso y bueno sentí que el mundo se venía al piso y yo solo tenía siete años si te imaginas un niño una niña de siete años porque lo normal es que un niño vaya corriendo a los brazos de la mamá verdad más aún se ha sido separada pero no yo sentí el miedo quería esconderme quería desaparecerme quería 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 cerrar los ojos y no existir en este planeta y cuando vi que este ya era la insistencia fui y con mucho miedo de la puerta le saludé y mi madrina le invitó a comer y estaban ahí y estaban conversando y yo todo ese tiempo para mí esos minutos eran un infierno de nunca terminar en un momento este ella le dice mi madrina le dice que me quedara todavía con ella para terminar ahí la escuela pero ella no quería y había una discusión y de una discusión pequeña se empezó a convertir en una discusión mucho más fuerte y yo estaba escuchando y había un momento en que ya era la situación se ponía tensa donde ella le decía a mi propia mi progenitora le decía a ella este que usted no me va a poner reglas ni órdenes porque es mi hija y yo puedo hacer con ella lo que quiera obviamente yo nunca le había contado a mi madrina todas las situaciones que yo había vivido con ella hasta entonces y toda la llevaba en silencio y cuando escuché eso cuando escuché la determinación de ella lo único que se me cruzó por la mente fue ir corriendo al depósito donde tenía guardamos este cosas de limpieza este desinfectantes y venenos y cosas para los insectos traté de buscar lo más letal posible agarré agarré el veneno el veneno agarré lo puse en un vaso respiré hondo y me tomé prefería estar muerta que ir con ella no me acuerdo de él hasta cuando de repente este abro los ojos y por rosamente veo gente este sonido de ambiente que nunca había conocido se me venía a la memoria muchas cosas empecé a recuperar la memoria y de repente veo una enfermera veo gente caminando en el pasadizo y empecé a escuchar música música en mi oído empecé a recordar qué había pasado hasta entonces estaba entubada estaba con la vía se escuchaban voces empecé a recuperar la conciencia y empezar a recordar qué había pasado y dentro de eso empecé a escuchar música en mis oídos y hasta que vino la enfermera y el doctor y bueno se dieron cuenta que había regresado entonces este cuando me di cuenta estaba sola estaba sola y bueno el médico me habló de lo que había sucedido y y bueno luego me retiraron todo lo demás que tenía tenía que recuperarme era estuve como dos días más en observación me habían este producto de la de lavado me habían dejado como pulmonía me quedé con eso y sentía este mucho malestar pero más que ese malestar era mi memoria era por qué había llegado ahí y en ese proceso todo el mundo cuando estás en un hospital en un horario determinado todos visitan a su familia con la desesperación de ver cómo están y yo vi que no venía nadie por mí le sumaba esto a mi dolor de que estaba sola y seguía seguía internándome en la música porque era mi escape y bueno pasaron un día dos días tres días y ya pasaba el doctor y me pasaron el psicólogo el psicólogo me habló y no había nadie por mí y creo que ya me daban de alta y como vi que no había nadie yo empecé a sentirme mal ahí entonces fui, vi al costado de mi cama había mis cosas, fui al baño y me vestí y me fui de ahí cuando salí afuera, cuando salí a la calle, obviamente convaleciente, una niña de siete años sentía que el mundo era tan inmenso y yo no era nadie, no era nada sentí que no sabía a dónde irme, no tenía dónde entonces lo primero que hice fue llegar a la casa de mi madrina cuando toqué la puerta se asustó, me miró, me dijo, me hizo pasar sí me trató como cualquier persona trataría creo cuando entré, no me dijo nada, me dijo que vaya a descansar luego me llevó un vaso de agua, no podía comer, no, nada y me dijo, como a las cinco de la tarde, sí me dijo, tienes que ir a tu casa, no puedes quedarte conmigo en ese instante sentí, sentí miedo porque voy a ir a un sitio donde no quiero estar pero límpiate, límpiate mejor ay, se va a maravilloso aquí bueno, sentí miedo y sentí que, ¿dónde voy? y para los que no conocen como es la ciudad donde yo vivía obviamente estaba dentro de la ciudad, pero donde yo vivía era un sitio como a 30 minutos en auto y a 40 minutos o más a pie convaleciente convaleciente y para donde yo iba, a donde tenía que ir no había ni taxis, no había ni colectivos, ni nada es una comunidad entonces tenía que tenía que ir caminando convaleciente con miedo y cuando fui camino al único lugar que conocía al único lugar que tenía cuanto más me iba acercando me iba acercando a mi casa se supone sentía miedo no quería ir pero tenía que ir y cuando me sentí más cerca sentía más miedo cuanto más me acercaba crecía más el miedo el miedo a qué va a pasar ahora porque obviamente este a ella no le importó dejarme porque según ella probablemente yo ya me había muerto ¿no? ese era el motivo por el cual mi madrina no quiso que me quedara en su casa porque había tenido un problema muy fuerte no puedo contar el detalle porque no me han contado el detalle entonces cuando cuando llegué ahí a mi casa este sentí a mi casa sentí miedo y estaba como a 15 metros de mi casa y como entenderán un pueblo pequeñito las casas tienen distancias grandes no están pegaditas entonces yo estaba como a a 8 metros y uno de mis hermanitos en eso que entra y sale me ve y entra corriendo a mi casa y probablemente le avisa a mi progenitoria que yo estaba ahí y yo me seguía acercando me seguía acercando como viendo ¿no? qué va a pasar hasta que en eso ella estaba más casi cerca a la puerta y ella me dice ah salió ella me miró al frente y me dijo ah estás viva pero con un tono de ironía yo sentía miedo sentía vergüenza sentía que estaba haciendo algo malo sentía que había hecho algo malo y sentía que no sé un montón de cosas en mi memoria y cuando me senté al costado de mi casa que es mi casa estaba al pie de la carretera ella entraba y salía y vociferaba cosas decía cosas como como que que si hubiera sido otro tipo de mujer ella nos hubiera abandonado como si si hubiera sido otro tipo de mujer nos hubiera regalado o nos hubiera abortado y que por culpa de nosotros estaba quedándose sin hogar y cosas como eso gritaba decía entraba y salía y yo me sentía culpable 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 por todo y cada vez que decía cosas lo único que hacía era como apagar su voz y y poner música en mis oídos era silenciarla a ella y poner música en mi cabeza es así como ando y es así y es como entendí que mi camino era la música y es cuando abracé la música como como la vida y es así como entendí que debería vivir y y lo más importante de todo esto es que la música ha salvado mi vida y seguro que ha sanado también a veces es bueno romper el silencio han sido muchos años que he callado a veces la gente no entiende por qué eres así o por qué elegiste ser así y a veces hablamos sin sin ponernos a pensar detrás de ese ser humano que hay me pone así porque ahora soy adulta y y tengo un hijo y y y no creo no consigo en mi cabeza cómo 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 podemos bestializarnos ahora veo las cosas más claras y si y si no hubiera encontrado en mi camino en la música o la poesía es probable que no estaría aquí contando mi historia con ustedes sin sin si no hubiera encontrado esos sonidos que tienen ritmo que te hacen volar y alejar de la realidad que vives es probable que no estaría aquí contando mi vida No estaría aquí, ni hubiera encontrado gente maravillosa que ha salvado mi vida, me ha ayudado a crecer. Y por eso trato de, muchas veces trato de sobreprotegerme. Y a veces la gente confunde eso con soberbia o altanería, y no es así, al contrario. Pero voy a quedarme con la sensación de saber que si no hubiera sido por la música, no hubiera salvado mi vida. Este es el comienzo de una etapa de mi vida. Lo comparto porque considero que aún en el ocaso más grande, del lodo más inmenso, se puede emerger. Y puedes cambiar tu vida. Bueno amigos, gracias por permitirme compartir mi historia. Y como les dije, es mi etapa de 7 a 8 años, y hay mucha historia que compartir. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Para conquistar tu corazón Y por ti, mi amor, me juego la vida Por estar aquí y bien juntitos los dos Yo conseguiré todo lo que me pidan Y por ti, mi amor, me gusta mi corazón